El aparatoso accidente de tránsito quedó grabado en cámaras de seguridad del sector entre una volqueta y un automóvil sobre la vía Manta-Montecristi, dejando a una persona fallecida quien fue identificada como Gema Palma Mendoza, de 29 años de edad. Al lugar de la emergencia llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos quienes nada pudieron hacer con la mujer ya que no tenía signos vitales. Ella trató de ingresar hacia su trabajo cuando fue impactada por una volqueta. En el sentido contrario, ¿no? Impactó con su vehículo. Hay que ver cuáles son las situaciones de cuándo tomó las medidas preventivas para ingresar o si el vehículo también venía a una velocidad no prudencial. Habría que determinar eso. Personal de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAD, iniciaron las labores de peritaje para luego elaborar un informe a Fiscalía de qué manera habría ocurrido la tragedia. También se indicó que hay una persona aprendida, quien sería el conductor del vehículo pesado. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios del centro de retención, mientras que el cadáver de Palma fue llevado al Centro de Ciencias Forense en medio del dolor de sus familiares, informó Marcelo Ruiz.